El dictamen que nos ocupa prevé nuevos mecanismos para la gestión de la obra pública, tales como el análisis comparativo del costo de ciclo de vida, el proyecto de magnitud o alcance relevante y la gerencia de proyecto, conceptos tales que abonarán a la mayor eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos. El análisis comparativo del costo de ciclo de vida consiste en un examen técnico, económico y financiero complementario al análisis costo-beneficio a cargo de las dependencias y entidades ejecutoras de obra, el cual tiene como finalidad llevar a cabo una evaluación entre distintas proposiciones recibidas de los desarrolladores con la finalidad de seleccionar aquella que represente el menor costo a valor presente durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, apreciando la vida útil y el mantenimiento de la misma. El análisis en comento es un instrumento aplicable única y exclusivamente a los proyectos de magnitud y alcance relevante, cuando así lo decida la dependencia o entidad ejecutora, lo que le convierte en una herramienta útil. También se incorpora la figura de proyecto de magnitud o alcance relevante, pues a diferencia de lo que sucede en otros países, en México no tenemos un concepto para clasificar megaproyectos y esta figura viene a suplir esta deficiencia. Esta clase de proyectos generalmente representan obras tecnológicamente avanzadas, con diseños y sistemas complejos, que en la mayoría de los casos implican un presupuesto significativo, lo que genera un componente de riesgo que muchas veces es difícil de gestionar. Es por tales motivos que se coincide con el dictamen en el sentido de incorporar a la ley el concepto de proyecto de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios objetivos que permitan a las dependencias clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada, ya sea por su complejidad técnica, su impacto en los distintos órdenes de gobierno y grupos de la sociedad, o por representar un monto total de inversión superior a los 5 mil millones de pesos. Adicionalmente, se reconoce el concepto de gerencia de proyecto, como el conjunto de servicios para una planeación, organización y control de los proyectos en todas sus fases y asegurar que estos satisfagan los objetivos y requerimientos de los contratantes. Compañeras y compañeros legisladores, para el gobierno del presidente Peña Nieto, la obra en infraestructura revista una singular importancia y muestra de ello es el hecho de que el gasto que se pretende ejercer en este rubro durante los próximos cuatro años es cercano a los 8 billones de pesos, cantidad que supera por mucho a la programada durante la administración pasada. Derivado de lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que el mismo es acorde a las políticas públicas señaladas por el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.